Las bases de una verdadera paz están sentadas sobre una educación de calidad para todos, en la que podamos ofrecer igualdad de oportunidades y cerrar brechas entre las zonas rurales y urbanas. Solo así lograremos un país más equitativo que nos permite educar a la generación de la paz. Educar para la paz es formar seres humanos con capacidad para el cuidado de sí mismos, de los demás y del medio ambiente. Es por esto que el Foro Educativo Nacional tendrá como tema central la educación para la paz y será un espacio para reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones para el mejoramiento y la cobertura. El Foro Educativo Nacional espera contar con la participación de maestros, rectores, estudiantes que desde las instituciones educativas aporten iniciativas pedagógicas a una educación para la paz. Este encuentro se llevará a cabo en el Liceo Hermano Miguel Lasalle de Bogotá, los días 3 y 4 de noviembre. La inscripción a este evento es gratuita y la pueden hacer en nuestro portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Los esperamos a todos.